¡Nidia! ¡Nidia! ¡Siniciamos, gracias! ¡Nidia! 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 Para que lo baile, los cinco mozos del barrio. Hay que desreír, la ciudad de Nueva York. La vida sonriera, esta noche, y todas las banderas. Hay que pinchar cumbias. Bien, mancanzas, la cumbia, el amor de mí. Y las cinco mozas del barrio. Así iniciamos, suave, rico, suave, bien. Y el día. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Esto se va, esto se va con el hipo. Para el famoso Jordi. Y la nueva era, el famoso Romero. Venga, torso, a ver para. Subimos, se bajamos y cualquiera de los bailes es amor. Ocho maníes siempre presentamos. Ese cosa ya gana. Perlitos de la princesa Fleck. Desde Chiquilín, a Trin, Ángeles. Ese toro. Truco, truco, truco. A Chichboqui, Piqui, Noni. Y solitario Chiquichivo. Ese rey noventa y ocho, Cali en bocho. Publicidad de Jimmy. Amo de raza, Hernández, puro bocho maníes. Y solitario Chiquilín, a Jajal. Y solitario Chiquilín, a Jajal. Este sabor con el famosísimo Pionito. Esa noche, leitacita. Sabroso. Muy bien. Alamosa, alamosa. Todo los lobitos y lobitas del sabor. Ya más. Hay que el sonido, solo dos, gracias. Mi carnalito, el santo. Como la goya, la goya. Hay que goya, yeee. Cumbia. So, 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 so. Oh, DJ. Esto es para que lo bailes. Y vamos a inquieta. Y quiero un DJ. Lo que representa. La bandera. Baila, goza. Baila, goza. Baila, goza. Baila, goza. Come, goza. Este pedacito. Así, así, así. Oye. Baila, goza. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!